Actuó en televisión, cine y teatro. Comenzó su carrera artística a los seis años de edad en los programas musicales para niños Cantaniño y Festi Lindo, siendo una niña con mucha chispa y gracia. Participó en el segundo festival interamericano de la canción infantil. Viajó a Puerto Rico para competir de la gran final nacional, ganando el primer puesto contra un famoso niño puertorriqueño. En septiembre de 1981, al volver a Argentina, le hicieron un programa en su honor. Festi Lindo, conducido por Héctor Larrea, fue ahí donde grabó su primer LP Crecer con papá en 1982 para la RCA Víctor. Con su famoso tema el sustantivo se hizo conocida a nivel internacional. Luego, siendo una adolescente grabó su segundo disco de Aquí en Más en 1991.